Haciendo de nuevo El otro Haciendo de nuevo Miki Cuerda Yo voy No, no. Voy a llegar a darme la monica querida Dejarte mentira Si yo miro que pasa por ustedes Se partan ¡Suscríbete! 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 ¡Tienes que ganarle al pollo! ¡Tienes que ganarle al pollo! Yo porque fui con la cara en el suelo ¡Suscríbete! ¡Yo sentí a Pachito! Yo sentí a hondo y me fui muy abajo Vála Wendy ¿Dónde va la Wendy? A ver, quítate, quítate, papá El pollo va ganar ya ¿Dónde viene? La Wendy va a ganar No, no, ahí viene Ahí va a ver Ya va a salir Quítate, quítate, quítate ¿Dónde está Mickey? ¿Dónde está Mickey? ¿Dónde está Mickey? Ah, pues en tercer lugar vos Bueno, con impulso pues Con impulso pero siempre para abajo Bajo de agua Pero de arriba ¿Estás tirando hacia arriba? Ajá Así nadie va a hacer trampa Se dijo que hace un rato me tuve yo Si, hasta te viniste así Si te hubieras venido recto ya más lejos quizás ¿Y Mickey? Es que yo no iba a ir Yo me iba viendo para adelante Me quedo en el piso y me iba viajando Y viene la sombra de Mickey Ya cerraron ¿Qué más primero? En orden de participación Sí, a uno de los alumnos ¿Quién va primero? La Mónica Creo que vos primero va Yo voy Dale Mónica Vamos a cortar de vos Cualquiera pues Así como nos vinimos Así tiene que ser La Wendy de ultimo Dale De aquí pues Si, de aquí Si vos querés Si querés de abajo ¡Armando! 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 Miedo tiene a tirarse ¡Armando! Es que a Armando le quedas bien A Armando Mickey le gusta A mi casa es la Nayeli Jajajajajaja ¡Andale a la Nayeli! ¡A dónde va! ¡A dónde va! ¡Mira! ¡Ya se va adelantando! ¡Aye Dios! ¡Ay Dios! ¿Quién va! Dale Dale Mónica Dale pero como vamos a pasar por bajo se supone al menos si dale abajo solo porque está mi suegra ahí si no juegamos jajajaja vamos ahora vamos a ir para que nos accedemos rápido dale pues dale dale pues dale 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 si yo voy primero que vos dale pues ya no aguantaste nano ya no aguantaste nano arriba venia llama yo tambien yo tambien si te golpearas el camino entonces entonces me hubiera ganado no entonces ahí nomas saliste la pirámide fue en el estilo vamos ya ah yo no dije nada ah quien ganó entonces el pollo el pollo y armando llegaron mas lejos ahora ya nos vamos hasta tiene morado los labios mira como tienen ya los labios que oso hay banano detrás de vos wendy hay banano detrás de vos par parate arriba bueno es así? todavía te bañaste Fuimos 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 Unantes Unas Para ¿Para? ¿Dónde vaya la bicha? ¿Dónde están las toallas y están los baños? Púrese niña, púrese. Chispa, chispa. Pura dinamita. ¿Y la dinamita dónde anda? Ah vaya, ya va a ser. Y se atreven así, mira. Te voy a enseñar, así se atreven. Dale Lidia, no se deje, Lidia. Lidia, no se deje. Con los topes. Mira, ni moverlo puede, ya ve. Ahora que nos del pie. No, como anda quebrado del pie. Y el barrabajo se lleva ahí. ¿Tú qué? No, no se deje. No, no se deje. ¿Tú qué? No, no se deje. No, no se deje. Miren la niña cuca, como anda la trompita. Así, para la trompita como su mamá y la Nayeli. ¿Cuál? Como que le va a tirar un beso a su novio. Ay, mierda. Asecare bravo. A pura lobo. Aya le como le hiciste a la Wendy ayer. ¿Antier? El besito que le tiraste a la Wendy. Dale, quiero ver. Con los dedos le tiraste el besito. y en los caballos hay después del parco mire cuquete quien 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 no queda siempre esta cosa oh para que me haga espacio si temprano en la llanta lo meten ya cantaron 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 pero mira si te echas con Miki te aseguro que te llevas Miki por la porque Miki ya cantaron no es que te hablas de canto ah no de baile estoy diciendo yo no yo digo de canto que le gana le gana Miki le gana le gana le gana en popularidad le gana Miki si oye a mi que 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 si en que lugar ¿Y qué te dijo el doctor? Reñido, 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 hizo buena competencia el mahuicho.